Por lo tanto, la auditoría es un estudio, además integral, como digo, no es solo ver oye, ¿por qué se han deudado tanto la deudamiento? Eso es una parte, ¿no? Pero ahí podría también estar financiando todo este tipo de proyectos, que os digo, macro urbanísticos sin necesidad de estar implementando la deuda. Hay a veces mucha confusión al respecto. ¿Auditoría de deuda? ¿Vamos a ver la deuda? No, no, que aquí, con Superávit y financiando cada uno de tus proyectos, puedes estar cometiendo barbaridades en términos sociales y ecológicos, ¿no? Entonces, por eso nosotros llamamos auditoría de la deuda y de la política pública en el sentido de que con la política pública no se hace de forma inocente. Ya os lo digo, en el Ayuntamiento de Madrid que nos hemos encontrado muchísima corrupción que hemos denunciado y que ya vamos a ver qué dicen los jueces. Son indicios de corrupción, como digo, pero también de malas prácticas, irregularidades tremendas, que intentamos en determinado sentido que todo eso salga a la luz y poder denunciarlo, como digo, que se depuren responsabilidades políticas y jurídicas si las hubiera, ¿no? Gracias. 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 Gracias.